El jueves va a haber intervención en la Plaza Roca con corte de la calle Constitución. Vamos a estar haciendo varias intervenciones artísticas, va a haber bandas que estén tocando. A su vez se va a estar leyendo varios documentos que fueron elaborados desde distintos puntos, desde distintos actores sociales que van a estar involucrados también y acompañando en lo que es esa intervención, esa manifestación que se va a estar dando en contra del desfinanciamiento que viene habiendo en Educación y la falta de trabajo, el ajuste que hay en el trabajo y la vuelta al Fondo Monetario Internacional. Bueno, la iniciativa del festival nace de la asamblea que se hizo en el comedor universitario, en conjunto no solo con las otras agrupaciones, sino también con todos los estudiantes que estaban participando. De hecho salió en conjunto esta actividad en el marco de un cronograma de varias actividades que ya se vienen realizando. Bueno, había quedado la idea puntual de hacer un festival que no solamente reúna el reclamo por la educación pública, que es lo que nos está atravesando en la universidad hoy en día, sino que también reúne el reclamo del sector de los trabajadores que están siendo despedidos, los recortes en varios sectores del ámbito público y bueno, por supuesto también para posicionarnos fuertemente en contra del préstamo pedido por parte del gobierno al Fondo Monetario Internacional. Justamente, además de la participación de las distintas agrupaciones estudiantiles, se están articulando actividades con otras instituciones de la ciudad y también con el Frente Sindical y Social. Así es, como decidimos abrirlo, no solamente hacer el reclamo por la cuestión presupuestaria y el recorte de la universidad, estuvimos invitando y haciendo partícipe de la organización. En realidad estamos organizando todo, digamos, en conjunto desde el inicio, a distintos actores sociales, como bien el Frente Social y Sindical, varias organizaciones sociales que tienen trabajo articulado en todos los barrios de la ciudad, los distintos gremios y de la parte de la educación, no solamente la universidad, sino que también estamos invitando a los secundarios, a la Unión de Estudiantes Secundarios, que está haciendo un trabajo importante en el ámbito de varios colegios de acá de Río Cuarto, públicos y privados. Y también a, bueno, terciarios, Libero Pierini, el Conservatorio, entre varios. La idea es hacer un festival que englobe todo y que el reclamo en conjunto sea mucho más fuerte, en vez de sectorizarlo quizás.